Música Soñando por regresar Fue larga tarde la ausencia Anduve con la carencia Detrás de los bandelar Allá en el alba robar Que al norte me lleva Música Echando yo sube hablar Me salto por los caminos En el mundo de un peregrino Cantando por el gritar Con la carencia de aquel lugar Que llevo contigo Música Está por amanecer Se escucha cantar el clave Y al brino de los orzales El viento da su poder El monte de vuestra ser Tanto el como nadie El patio recién regao De barco de terramada De oliva y sal de guitarra Y hoy va para sonar La fiesta va a comenzar En más rabotada Y que se venga la segunda Volví para ver el sol Que sale de la primera baila Una chacarera De nuevo junto a todos Cantando de corazón De bajo la brea La luna que alombra mar Y el brillo de las estrellas No se encuentra donde quiera El cielo que ha de mirar Yo sé que no hay otro igual Como el de mi tierra Y todo lo que viví Ahorita del mismo mayo En mi pecho está clavado Tengo un tiempo que fui feliz Yo sé que no ha de morir Mi amor por el mar Por el patio recién regao De bajo de terramada Y hoy viene también guitarra Y hoy va para sonar La fiesta va a comenzar En más rabotada